Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Una vez yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a grito le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido alguien que volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Todos recordamos que desde niños, nuestros padres nos enseñaron a pedir las cosas por favor y a que nos acostumbráramos a dar gracias cuando alguien nos daba algo o nos hacía algún servicio. Era una de las primeras palabras que también aprendíamos. Y nuestros padres nos decían cómo se dicen y nosotros, sin mucha conciencia de lo que queríamos decir, decíamos gracias. Es importante también que entre nosotros, entre hermanos, vecinos, amigos, compañeros, nos salga fácilmente hoy de nuestra boca y sobre todo de nuestro corazón la palabra gracias. Y no solo como una palabra y una costumbre de buena educación, de buena convivencia, sino como algo más importante, más hondo. Porque tener en nosotros un sentimiento, una actitud de gratitud hacia los demás es una expresión del amor que Jesús nos tiene y que Jesús quiere que nos tengamos unos a otros. El amor de Jesús es un amor gratuito y nos pide que tengamos un amor gratuito. Es una de las características del amor cristiano, el amar sin esperar nada a cambio. Porque ser agradecido, dar gracias, significa la valoración de la otra persona. Significa tratarle con respeto y con consideración. Nuestro agradecimiento es también expresarle nuestra estima a esa persona. En cambio, cuando nos domina el egoísmo, el considerarnos el centro del mundo, cuando actuamos con exigencia, con imposición, cuando pensamos que todas las relaciones humanas se reducen a derechos y deberes y no tenemos una actitud de gratitud, de dar gracias, entonces nos alejamos del amor que Jesús quiere. El Evangelio de hoy nos ha hablado de un samaritano, justamente de un extranjero, que supo volver a dar gracias a Dios por su curación. ¿Por qué volvió este y no volvieron los otros nueve? ¿Por qué? Probablemente porque él estaba acostumbrado, como samaritano, a dar gracias, y a dar gracias de corazón, a dar gracias como una virtud en su vida. Y los otros nueve no estarían acostumbrados. Por eso el que estaba acostumbrado a ser agradecido a las personas, lo sabe ser también para Dios. Cuando somos capaces de ser agradecidos con las personas día a día, somos capaces también de ser agradecidos con Dios. Nos sale con normalidad nuestro agradecimiento a Dios. Es bonito cuando escuchamos a personas que dicen, lo primero que hago al levantarme es darle gracias a Dios por un nuevo día. Es empezar la vida sabiendo que depende de Dios y tratamos de agradecérsela a Dios. Diríamos que por eso el que estaba acostumbrado a ser agradecido a las personas, lo fue también para Dios. Y Jesús le dice, levántate, tu fe te ha salvado. O solo fue curado, sino que además encontró la fe y la salvación. Jesús valora en este hombre sobre todo la gratitud. Puede ser fácil dar gracias a Dios cuando obtenemos algo excepcional en nuestra vida, cuando vamos con un problema y lo ponemos en el corazón de Dios. Sin embargo, la gratitud, el agradecimiento, lo que alguien ha definido como memoria del corazón, es decir, nuestro corazón hace memoria de lo que hemos recibido, no solo debemos hacerlo en las causas extraordinarias, sino en las cosas que tenemos delante cada día. Lo consideramos como derechos adquiridos y realmente no somos agradecidos. El famoso Chesterton observaba con ironía cómo nosotros una vez al año agradecemos a los reyes magos los regalos que encontramos dentro de nuestros zapatos. Y decía él, pero nos olvidamos de dar gracias a aquel que todas las mañanas nos da dos pies para poner dentro de los zapatos. Vivimos en una sociedad en la que dar gracias se ha convertido en un tópico. Cuando vamos a comprar a los grandes almacenes en el tique, nos dice gracias por su visita, gracias por su amabilidad. Y sin embargo, nos falta muchas veces ese agradecimiento profundo y verdadero en nuestro corazón. Tenemos que convencernos que todo es gracia, que nada se nos debe ni nada merecemos, sino todo es gratitud. Y por eso tenemos que vivir los acontecimientos de nuestra vida, las relaciones con las personas y sobre todo la relación con Dios como una gratitud, como algo que se nos ofrece gratuitamente. Esta sociedad nuestra necesita escuchar la llamada de Jesús al agradecimiento. Los hombres y las mujeres de hoy necesitamos recordar que la persona no puede ser humana si no es agradecida. No posee otra posibilidad de afirmarse como persona, sino saber acoger el agradecimiento con agradecimiento a todo lo que la vida nos ofrece. Si todo no viene de Dios gratuitamente, todo debe volver a Él, también como alabanza y gratitud. Cristiano no es aquel que pide gracias o recibe gracias. Es fundamentalmente quien da gracias a Dios continuamente. Por eso en la Eucaristía es acción de gracias a Dios. Diríamos que representa el acto más importante del culto cristiano, que significa literalmente acción de gracias. Otro aspecto importante es que Jesús nos habla en este Evangelio de agradecimiento. Dice que el samaritano ha vuelto para dar gloria a Dios. No solo ha vuelto para dar gracias, sino para dar gloria a Dios. Y dar gloria a Dios es mucho más que dar gracias. San Irineo decía, lo que a Dios le da gloria es un hombre lleno de vida. Cuando nosotros vivimos la vida plenamente, estamos dando gloria a Dios. Cuando venimos, aunque a veces nos cueste a misa, recordar aquí lo que es importante, que es escuchar o pedir todo esto o aquello, sino lo importante es dar gracias a Dios. Decirle al Señor gracias. Y gracias por muchas cosas en la vida, pero sobre todo por los pequeños detalles. Necesitamos estar atentos a los acontecimientos de cada día y permanecer siempre en actitud de agradecimiento. Busquemos las huellas de Dios en nuestra historia para ser agradecidos con Él. Fijémonos en cada acontecimiento de nuestra vida, cómo Dios va escribiendo en nosotros nuestra historia y tenemos que ser agradecidos con ella. Es bueno pararse y reconocer todo lo bueno que vamos recibiendo en la vida y ser agradecidos con el pasado y con el presente. Saber agradecer los esfuerzos y trabajos de generaciones pasadas y las inquietudes y luchas de los presentes. Todos nosotros recordamos lo que pasaron nuestros padres y nuestros abuelos, los trabajos que sufrían, o ustedes mismos, de tan temprano de niños, estar trabajando en la agricultura, en el almacén. También, ahora, dar gracias a Dios por todo ese trabajo de nuestros antepasados. Agradecer la historia que desde atrás nos sostiene y nos impulsa a un futuro mejor. Agradecer también la naturaleza. Agradecer los acontecimientos que tejen nuestra vida, las personas que nos acompañan, que nos quieren y nos hacen personas más humanas. Que la palabra de Dios hoy sea una verdadera invitación a tener una actitud continua de agradecimiento a Dios, a los demás y a nuestra propia vida. ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio!